Para nosotros ambos ellos significan la combinación de un proceso que iniciamos en el año 2010 en una reflexión que nos llevó a poner en valor todo lo bueno que estábamos haciendo en el ámbito medioambiental y el ámbito social. Desde nuestra aproximación holística al área de la sostenibilidad, supuso un esfuerzo de reorganización, de control, de implantación de políticas, de innovación, pero que esperamos muestre todo lo bueno que este sector y esta empresa en concreto, Albacor, ha venido haciendo durante los últimos 15 años. Pues precisamente pensamos que ahora mismo con la nueva normativa de sostenibilidad, con la nueva directiva de Due Diligence, surge una oportunidad para recoger los frutos de todo este esfuerzo que hemos sembrado y mostrarle a nuestros clientes, mostrarle a nuestros proveedores que tenemos mucho trabajo ya hecho y bien hecho. Gracias.